y entre otras cosas, en la historia de mi vida, fijos parámetros y todo lo que hice, hasta yo me asombré cuando empecé a escribir. Y todavía Nelson Braga me decía, te olvidaste de aquello, y otros amigos te olvidaste de lo otro. Me olvidé de un sinfín de cosas, pero lo importante es haber salido. Después de eso, logré hacer un libro de poesías y filosofía de vida, dedicado a 50 poesías, inspirado a mi esposa, y 44 esencias de vida, que es filosofía de vida, que es muy lindo, muy profundo, y rosa el alma. Y después, empecé este libro, Revolución Social Integra, que es nada más ni nada menos que comencé a hacer un diagnóstico de la sociedad, para ubicarnos donde estábamos parados, y decididamente saber, al encontrarnos con el resultado actual de la sociedad, el desastre que estaba en la sociedad caída, vencida, y lo peor de todo, el hombre en el ser humano estaba descreído. El hombre por el cual el sistema democrático se dice que tiene que generarse todo para él, hoy en la sociedad uruguaya, el hombre ya no cree nada ni a nadie. Entonces, propuse, en los comienzos del libro, propuse la reforma del Estado. Lo que no se atrevió el sistema político a realizar, que no se atreve, no se atrevió, no se atreve, no se atreverá. El sistema político lo hizo con 70, 80 reformas profundas, amoldando un país a, digamos, un sistema acorde con un país y con la susceptibilidad de un país.